Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Tears of the Kingdom Y vamos a ir a explorar de una vez Esto de aquí, que además mira, voy a aprovechar Y me voy a poner la misión que tenía amenaza pirata, esto que Había estado muy angustiada Pues teme que los monstruos que han invadido la playa de Acala Norte Pueden presentarse en la posta Vale, esto ya lo veremos Quiero ver la misión, esta era, esta era, esta era No, esta no era Esta no era, ¿no? Ah, pues sí, pues mira, no eran en esta isla, eran en otro lado, tío Eran justo Aquí abajo De hecho, mira, tenemos que buscar un santuario Vale, pues de momento vamos a ir por aquí al lado, que quiero ver lo que hay, ¿vale? Quiero ver qué noices Hay por ahí, en las islitas estas Y tirarnos al vacío Y marcar el hueco que hay ahí abajo en el subsuelo, ¿vale? Y luego ya si eso vamos a los otros Que además que por aquí seguramente también va a haber un Un santuario Porque si hay una raíz abajo Tiene que haber un santuario arriba, así que Vale No sé si llegaremos Pero bueno, siempre se puede escalar un poquito Y ya está Dijo la persona Antes de que se va a llover Porque este juego siempre es lo mismo Justo necesitas que tal A llover Qué ganas de tocar narices A que me pido el santuario Y se ha tomado por saco Qué hijos de perra Es que justo lo digo Y se pone a llover, tío No me lo puedo creer Bueno, así creo que llegamos, ¿eh? Llegamos un poco mal Pero yo creo que llegamos Fíjate esto Tengo alguna poción todavía de estas de De antirilizamiento Me dieron una en un drop, ¿no? Juraría que me dieron una Aquí Vale Así por lo menos nos deslizamos menos, ¿sabes? Pero aún así yo creo que ni me vamos ni a llegar Me duele Ah, mira, ha dejado de llover Menos mal Antes me cambio y dejó de llover Pero si la lluvia dura una mojona, ¿tú? Acabas de poner eso Yo no iría a parar Yo no iría a parar ¿Qué es esta broma? Qué ganas de tocar narices, chaval Qué ganas de tocar narices Vale, esto fuera ¿Por aquí qué hay? Vamos a investigar, ¿no? Ya que estamos por aquí ahora Hay que investigar un poquito A ver si hay algo, yo que sé Un colo, un cofre, un algo Por lo pronto he escuchado por ahí unos toros, ¿ok? Pasó otra vez ¡Hala! ¡Pesao! Bueno, me pasaco Paso No me voy a comer la cabeza con eso Uh, uh, uh Está aquí, está aquí, está aquí la bajada, chicos Está aquí la bajada ¡Vamos! Pero no me acuerdo que aquí había unas piedritas que podían mover Del brazo de igual, tío Vale Vale Pues aquí estamos Me falta una de las piezas de armadura de... Del subsuelo también, tío Y debería subir y me las un poquito también para... Es mejor, ¿sabes? Pero me falta una de estas, tío Que me da igual, ¿eh? Porque así yo la pechera con armadura No me hace falta tanta luz, pero... Vale, estas cosas como que paso Ya hemos hecho 40.000 combates de esto No merece la pena ¿Qué es eso de ahí, tío? Ah, simplemente es una pared Vale, vale, vale Vale, supongo que tenemos que ir Ah, sí, mira, hay como un nillo Hay un caminito, hay chiquitín, tío Vale, 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 vale Hay un mini caminito Nada, paso, paso de combate Más que nada porque con esta gente ya no hemos pegado 80 mil veces Que ya me he cargado un montón de moblin y esas cosas No me apetece... Bueno, si se ponen pesados me los cargo, ¿eh? Te pides, pesado Es que ya me han picado Ya me habéis picado Ahora quiero mataros Porque sois unos cansinos Para la próxima no me vengáis a molestar Este va a ser que va a estar más duro Este va a ser que va a estar más duro Vale, vale Vaya por Dios, hombre Está pesado ¿Otro más? Ay, campeón No es lo que quería Pero bueno, me sirve también Porque ahora no hemos pesado estos Está salido volando, tío Que lo ha tirado lo otro o algo Tiene que haberlo tirado lo otro, ¿eh? Dios, qué guantazo le ha metido un ovo, ¿eh? Qué guantazo le ha metido un ovo, chaval Le ha metido un guantazo Que le ha mandado Cuenca a toda una hostia Qué guapo Vale, pilla porquería Y hasta ya no podemos pirar de aquí La gente me preocupa cero Ah, mira, 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 mira ¿Dónde está un ovo? Dale duro Ay, mira qué gracia Que han hecho el caminito aquí con... Con roquitas Ahora me vendía muy bien un vehículo, ¿eh? Ay, ese tonto he perdido Me vendía muy bien un vehículo ahora, tío Porque así nos podríamos poner a tirar a este sin parar A que me hago uno ¿Se ha escuchado? Ah, me he hecho mierda esto Vale, vale, vale No tengo por aquí unas tablitas o algo para... Yeah, que te pillo No No, no aparece Yo vengo encima por más, ¿eh? O sea, es como... No me iba ni a pelear con ellos de primera Pero oye, aquí vengo por más Nunca es suficiente Vale, está muerto Podría ser con mucho una caja como vehículo Pero no me compensa Qué pena, tío Qué pena Porque podría haber pillado por aquí Podría haber pillado aquí una tablita o algo Hacer un vehículo ahí tan tranquilo Y nos hubiera venido súper bien, tío Nos hubiera venido súper, súper bien Vale, no le hemos dado a nada Ya que son presas estos bichos, eh Me encanta esta movida, tío Me encanta esta movida Vamos a coger el mandoble este Lo vamos a funcionar con un zonanio Que estará más duro Pues no, no está más duro Eh... Para tu casa Dame esto Qué pesado ¿Cuántos van a venir, tío? Ahí estamos Que así vamos a acabar antes que con la... Que con lo otro Parán, parán Vale, ya hay caminitos Me sirve Me sirve Tío, cómo baja esto, ¿no? Qué guay Este sitio de subsuelo me gusta, eh Tiene un rollito diferente, tío Vale, esto está altísimo Vale, imagino que aquí Habrá otro camino Lo que no sé, será arriba o abajo ¿Ve? Por arriba, por si acaso, eh Así nos ahorramos Bingo, era por arriba Menos mal Que si no Nos íbamos a pegar una pateada Bien guapa, eh Ah, claro Que se ha marroto el arco Pues no tengo mucho arco Que quiera gastar, realmente Podemos gastar este Que es una mierda Está lo único Que quiero romper piedra Vale, vamos a partir aquí Y si me hiciera falta más Me hago otro palo de esto Y ya está Vale, me sirve para salir ya Por aquí, ¿no? Me vale ¿Qué hay más? Ay, me cago en su madre Me cago en su madre Vale, Alita No Quiero Pedrolo, ahí estamos Bien, 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 bien Así podemos pasar mejor Vale, tampoco hacía mucha falta Romper este Vale, y aquí está La parte que nos falta por ver Y eso significa que tiene que haber Por aquí en algún lado Una semilla Supongo que aquí arriba Cuando sea que subamos O a donde sea que subamos Que tiene pinta de estar alto Pero Pero a alto nivel No puedo ni ir ahí, ¿no? Vale, es que simplemente Nos estaba pillando Por donde toca Vale, 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 vale Voy a pillar por aquí Por aquí en algún lado Si no, se mide Y está por ahí Así que yo imagino Que sea por aquí Como para abajo, ¿no? Quizás Porque hacia arriba No creo que vaya a ser Pues igual sí que es para arriba, tío Vale, aquí ni nada Aquí ni nada Tiene que estar arriba o algo, ¿no? Estará ahí en esa cueva, tío Va a estar ahí en esa cueva seguramente En plan que la cueva nos tire para el lado No creo Es que Si os fijáis La mancha está justo como aquí O sea que O hay algo aquí que no he pillado O sea, algo aquí que no he pillado Porque aquí no parece que hay ningún Aquí no hay ninguna semilla O sea, literal Que lo que queda aquí ya es muro A no ser que esté De ahí como algo Igual está súper arriba, tío Bueno, sí Eso ahora Cuando veamos esto de aquí Hacemos Mete fuerte Si no, eso ahora Miramos de ¿Pues eso? De Para romper esto Me lleva a tres vidas, ¿sabes? Ahora miramos de subir por ahí Con una moto o algo, tío Vale, ¿y armas? ¿O solo había piedras? Solo había piedras Qué útil ¡Eh, Junovo! ¿Dónde está Junovo? Está aquí ¿Podemos pasar ya por ahí? No, pero mira Hay un mandoble, me vale Vale, doble Vale, ya estamos Y vámonos Pam, pam Ay, mía Cómo está de dura la piedra esta, chaval Se me ha gastado hasta la mina entera ¡Vaya locura! ¡Miramos! ¡Ah, es duro! Vale, ya está, ya está, ya está Ya está A ver, a ver Aquí un cofre Cuidado Qué solito está el cofre este ¿No? Da un poco como de miedo Un poco como de mal rollito, ¿no? Estará aquí la ropa que nos falta De la zona extra luminosa Porque está como muy iluminado, ¿verdad? No, el gorro del viento Pues ahora, el gorrito del viento Bien está Al final aquí en el subsuelo Lo que hay, ya lo dije Es 90% es Ropa de amigos Básica Ropa de amigos Es que de aquí se ve como un hueco ahí arriba Voy a hacer la moto en el otro lado Aquí no La moto en el otro lado Vale, el hueco está como por aquí Aquí está el hueco Voy a hacerla aquí Y voy a subir esto para arriba Porque escalar, desde luego No voy a poder escalar Todas estas movidas que hay aquí Porque es demasiado, ¿sabes? Pero es que ni siquiera sé Si puedo llegar ahí arriba Pero algo tiene que haber Porque nos falta aquí Por pillar un... Un extraño Y hay como una luz Ahí arriba Y esto no conecta con nada Porque por el otro lado Lo único que hay es boquetes ¿Sabes? O sea, es paredes Si vamos al otro lado O sea, que tiene que estar aquí Por narices la semilla, tío Y esta aquí es por narices ¿Dónde? No lo sé Voy a subir a full Y a ver a dónde llegamos Pero si es verdad que Si subo mucho Se ve como una... Como una luz O algo ahí arriba, tío Voy a subir a full Y a ver qué vemos Vale, vale Fíjate No veo una mojona, tío ¿Veis? Se ve como... Como si hubiera aquí algo O yo que sé Pero me temo yo Que no va a haber Una mojona No, solo hay pared ¿Entonces? ¿Entonces está en el otro lado, tío? Es que no me lo creo Qué raro Entonces esto se quita desde aquí No me cuadra Ni media Pero bueno, mira Por lo menos hemos pillado el ese, tío Pues mira Voy a aprovechar que estamos en su suelo Pensaba pillar por aquí Y hacer la misióncita esta Pero bueno Podemos ir a otro momento No pasa nada, eh Sí, también es verdad Que aquí hay un santuario De hecho, ¿dónde está el santuario? ¿Cómo hemos visto? Si hubiéramos visto el santuario Sabríamos dónde está el otro Claro, el santuario está aquí Así que va a estar aquí Vale, vale, vale El santuario está más o menos Vamos por aquí Voy a poner la marquita Esta la quitamos Vale, vale, vale Quiero ir al sitio este raro, tío Quiero ir al sitio este raro que vimos antes Que era como súper tocho Esto, 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 esto Tenemos que ir a ir a eso A ver qué narices es, chaval A ver qué narices es Ya me puedo poner la ropa normal Que aquí no me hace falta luz para nada Quiero saber qué narices es eso Porque se ve como muy tocho Parece como una especie de templo muy grande Que ya os digo Por arriba se parece al templo del tiempo La forma que tiene el edificio visto desde el mapa Parece eso Así que vamos para allá Vale, me pongo mi ropita bien Mis pendientitos Mis pantaloncitos Vamos a esperar a que esto se nos recupere Vale, esto está Sí, al sur y un poquito para el lado, ¿no? Una cosita así más o menos Bueno, más así Pero bueno Al sur principalmente Mira lo que hay No tengo marcado, tú No lo vería en su momento, ¿eh? No lo vería en su momento Vale, vamos a hacernos la movida esta de siempre Pim, pam, pam Pim, pum Pim Pau, pau Plom, plom, plom Y nos vamos Vale, vámonos de aquí Aquí como ya tenemos Todo pillado Ya no me hace falta Ni luz Ni nada ¿Sabes? Toma Toma Como me gusta hacer mi dieta, tío Vale, tiene que estar por aquí De hecho, vamos perfecto Tiene que estar por aquí Y lo he hecho Es como un sitio muy grande O sea, se tiene que ver súper fácil Porque es enorme, chaval Es enorme Vale, tendríamos que traerlo aquí delante Prácticamente tendría que estar viéndolo Vale, debe ser esto de aquí Sí, sí, es esto de aquí Vale, hay una entrada ¿Qué es este sitio, tío? Templo del Espíritu Emplazamiento del receptáculo del Espíritu ¿Qué es esta movida? ¿Qué es esta movida? Se ha parado hasta el juego, eh Esto tiene que ser algo de la historia principal Por narices, tío ¿Qué es esto, tío? Es como un búho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo único que hay aquí? O sea Este edificio tan grande es solo esto Claro, que esto tendrá algo Pero claro, de momento no me deja aquí hacer nada Creo que deberíamos ir en el próximo vídeo Quizás al castillo de Hyrule Porque a mí me da sensación De que el castillo de Hyrule no es el final Porque tanto lo del golem ese Que tenemos lo de la fábrica Que no podemos activarlo Y eso evidentemente habrá que activarlo Con una misión principal o algo Porque una secundaria no creo que sea Y luego esto A mí me da sensación De que después de ir al castillo de Hyrule Algo más va a pasar Algo más va a pasar Igual podemos ir tranquilamente allí O yo qué sé No sé, chicos No sé No sé Y si vamos ahora Y si vamos ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Vale, vamos a hacer la cosa Bueno, es que no tengo ningún santuario Por aquí cerca, tío Tengo que pillar santuarios a full Tengo que pillar santuarios a full Vale, vale, vale Vamos al castillo, gente Vamos a ir al castillo Me la juego Me la juego Me la juego Es que ya van varias cosas que he visto Mira, para empezar El sitio de la tormenta Está claro que ahí nos falta algo Vale, para poder ir Con lo que podamos movernos por allí Sin problema de tormenta Y ver Porque es que no se ve una mojona Eso va a empezar Luego, lo del sitio ese De fabricación de golem Que cuando intentamos activarlo Sale como el mech En plan de No, no No tienes la misión activa Para hacerlo Y luego este sitio Que también pinta como muy raro Porque además Los otros sitios que hemos visto Cuando te acercas No sale una cinemática Que te para el juego Y se mueve Y pone templos del no sé qué O sea, eso es algo De la historia principal De todas Todas Así que vamos a venir aquí Vamos a ponernos Nuestras mejores galas Lo que viene a ser Mezclar la espada maestra Con algo pepino Eh, algo pepino Como esta guadaña Por ejemplo Ahí estamos Ahí estamos Qué guapa Es como una mini guadañita La ropa la tenemos bien El escudo la tenemos bien No, me voy a poner este Ahí más Más link Ahí estamos Vale Y el arco el mejor que tenga ¿Cuál es el mejor arco que tengo? 48 Vámonos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues nada Esto para ir Muy fácil Ni me voy a comer la cabeza O sea De una No sé por dónde tenemos que ir En verdad me entran ganas De explorarlo En plan muy a full O sea No a tirarme directamente En el centro del castillo Sino a buscar algún punto Así En plan ¿Os acordáis El embarcadero aquel? Pero bueno Voy a ir primero recto Porque quiero Quiero poner una cosita Quiero poner una cosita Que nos va a venir muy bien Eh Aquí está Esto que está Ahí estamos Miao Quiero poner aquí En la entrada Un teletransportador Eh Ya me he puesto uno Me he puesto uno en Arcadia Porque muchas veces voy a Arcadia Para tirar gachas O O comprar Lo que sea Eh Flechas O lo que sea Y Claro No tengo Tienes que ir Al Al portal que hay cerca Y Volar Tal y cual Es como tío De verdad Quiero llegar y ya No quiero estar ahí volando Y haciendo idiota Así que me voy a poner aquí arriba del todo Uno Pero creo que voy a bajar hasta la Mira Quizás hasta ahí al lado Y miramos No sé Es que ya os digo No sé No sé si hay algún sitio más Porque Como ahora está dividido Como en islas raras Entonces ya no sabía decirte Pero aquí Vamos a poner Oh Oh ¿Qué pasa? Link Uh Mapa ¿Dónde me esperas? No es ella ni de coña No es ella ni de coña Vale Tenemos que llegar ahí Que no sé ni lo que es Es Está ahí Está ahí La veo desde aquí tío ¿La veis? ¿Qué os pasaría algo? Si le tiro una flecha tío Una flecha de aquí no va a llegar ni de coña Obvio Vale 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 Chicos Está ahí Vale Vamos a poner un Vamos a poner un portalito por aquí Bien guapo Vamos a poner un portalito aquí Bien guapo Bien Bien Vale Es que Quiero tirarme a investigar por abajo también Porque claro Esto es si entráramos del tirón Pero aquí hay un montón de islitas Y movidas chaval Que esto sería como la zona que había Desde el embarcadero Y esas cosas Imagino que será De hecho es que hay un boquete enorme Pero hay más boquetes por aquí Quiero mirar Por todo lo que se pueda tío Mira aquí hay como una entrada rara parece No no hay una entrada Como tal Aquí de hecho no tiene pinta de que haya nada Solo oscuridad y mal Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a explorarlo en plan bien chicos Plan bien No No deis directo Quiero explorar el castillo en plan guay Porque seguramente nos encontraremos cosas ¿Sabes? Vale Pues por aquí no parece que haya nada Igual mejor sitio era Al otro lado Que ahí sí que había como un boquete Aquí hay algo tío Vale Ni nada Bien Pues nada Vamos arriba Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale, vale, vale Tenemos para subir un montón ahora tío Vale, recupera, recupera, recupera Relaja Que tenemos un montón para subir Pero tampoco te vengas arriba Vale Aquí he visto antes como un boquete todo loco ¿No? Vale Tenemos una entradita Vale Pero por aquí Mira ¿Ves? Hay habitaciones Hay cosas para ver tío Vale Aquí hay una rodela de esta Escudo de viajero No me interesa ¿Se puede subir aquí? ¿Hay algo? No, solo camino ¿no? Vale, vale, vale Vale Pero imagino que si te tiras aquí Lo que haces es Pero es que no sé que va a haber aquí tío Vale, vale Hay como tierra Hay tierra ¡Hay un colo! ¡Vamos! No, pero ya encontréme un colo aquí en medio O sea En los altos del castillo y esas cosas Sí, ¿no? Porque ya había uno Pero bueno Bueno, de hecho ya también había por aquí Pero Vale, esto no podemos abrirlo de algún modo No, pues es una pena Porque ahí hay Hay como mazmorras tío Las quiero ver Quiero verlo todo Porque seguramente por aquí En algún lado tiene que estar el castillo El El escudo tío El escudo Si no recuerdo más Estaba en uno de estos sitios En el original ¿no? Estaba como una cuevita de esta Que había que encender unas movidas Creo No me acuerdo muy bien como era Mira, esto antes lo levantábamos Con lo del agua tío Ah, ahora podemos levantarlo así Pues voy a Ya está Espera No parecía como grietas pero No creo que se puede Bueno, me sirve Me encanta Y se rompe eso Pero no la caja ¿Sabes? Bueno, porque le ganaba la caja tío No, no voy a gastar la espada Con esto, ¿sabes? Vale, escucho enemigo Me voy a poner una arma normalita ¿Vale? Mandoble Tenemos una espada Ah, ya la hemos roto Vale, vale Hoja demoledora Ésta me Eh Qué guapo volver a estar aquí tío Qué guapo volver a estar aquí chaval Yo tengo cuidado porque aquí seguramente Me saldrá un montón de manos De esas chungas ¿sabes? Vale, no hay nada Qué pena tío Qué pena Oh Esta zona Me acuerdo Vale, vale, vale Si vamos por ahí abajo Podríamos llegar Creo yo al Un bicho menos O sea, también tus porquerías Creo que por aquí abajo Estaba Hay algo ahí Hace un segundo me lo has marcado en verde Ahí está Que es un escudo mojonero No sé Vale, vale, vale Voy a seguir bajando, ¿eh? A ver si encuentro el camino De donde se bajaba Para pillar el escudo Pero no No parece que por aquí podamos ir A ningún sitio más ya No lo había visto Este Es un caminito ahí, ¿no? Hay como un mini caminito aquí Ah, pero no hay nada Especialmente Especialmente útil Vale, 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 vale Vale Vale, la arma esta se me va a romper Pero bueno En algún momento se me tienen que romper las armas No me preocupa tampoco Eh, eh, armas Igual hay alguna tocha De estas de De las guardias real O algo, ¿no? ¿Qué es esto? No, lanza de viajero Y De viajero Eh, me da igual Vale, vale, vale Vamos a ir investigando por aquí Oh, el castillo Tiene un montón de movidas Siempre me gustó mucho el castillo Porque había muchos caminos por ir, tío Vale, este es el sitio Que hemos visto antes Vale, vale, vale Vale, por aquí no podemos hacer nada ya Bueno, pues nada ¿Y esto? Vale, esto no va a abrir El camino de ahí arriba, ¿no? Vale, pues podemos poner algo aquí Así ya siempre lo tenemos abierto, ¿no? Aunque no sé yo hasta qué punto No sé yo hasta qué punto Va a estar esto siempre abierto Madre mía Me vale con un cubo Roñoso hecho polvo, ¿sabes? El cubo hecho polvo Pero, eh, te vale ¿Cómo vale? Pues si me vale Me vale, ¿sabes? Vale ¿Qué hay por aquí? Pues parece que nada Parece una caída O algo así Claro, no veo más islas debajo Seguramente en alguna Que esté más abajo Lo que sea Rollo Que sé Por allí o algo Igual está el escudo, tío Pero bueno Si lo encontramos bien Y si no, pues tampoco Me quita el sueño, sinceramente O sea Lo podemos pillar en otro momento En plan Mira dónde está y ya está Me llaman Ahora ya estoy de vuelta, chicos Vamos a investigar Uy, mira lo que hay aquí Y se agachan justo, eh Tremendos perros Vale, se me rompió Estoy muy tentado De dejar que se haga El ataque ese Es que me tienta mucho, tío El ataque de los gigas Mola mucho, de verdad Evidentemente he quitado Una mojona Pero oye A ver, una alza reforzada A ver, será buena Porque lo lleva esta gente Iba a decir Será buena Porque lo lleva esta gente Y están aquí Como no No sé Están en el castillo Será un arma decente ¿No? No Te equivocaste Symphony Te equivocaste Por aquí es por donde hemos venido ¿Verdad? Sí Por aquí es por donde hemos venido Así que vamos a mirar Por aquí Qué guapo Volver aquí, tío Mola muchísimo De verdad Volver aquí Mola muchísimo Vale Por ahí para subir Por aquí a donde vamos ¿Oí va? Esto es un giga, ¿no? Así que este es el castillo de nube Pues menudo laberinto Oye, tú eres Lin, ¿verdad? Perdona, no te había visto Yo me llamo Nolio What the fuck? Me han pedido que proteja de ladrones Y curiosos Los tesoros y las armas Que quedan en el castillo Pero me he perdido Bueno, seguro que tú no tienes problemas Al fin y al cabo Este castillo es casi como tu segunda casa ¿No? Pasa, pasa adelante Estos suelos son muy raros ¿Los puedo levantar? ¡Ahí va, Dios! O sea, que antes me he dejado cosas por ver Antes me había dejado cosas por ver Ahí atrás Habíamos visto ese suelo Pero no había pillado de dentro, tío Toma Y toma Un gran boomerang Pues me lo llevo Voy a darle uso No, seguramente no Pero yo me lo llevo Igualmente Vale, podemos bajar más aún ¿Voy a bajar del todo? Uf Igual no Igual mejor No, porque tienes pinta Aquí mucho, aquí, tío Creo que es mejor viviendo Por cada alturita ¿Sabes? Porque tienes pinta De que podemos bajar muchísimo Muchísimo De hecho, demasiado Vale, vale Vamos a mirar por aquí primero Qué lentas son estas armas Claro, idiota Que llevas todavía puesto la mierda armadura Esta, tú Parezco tonto Yo, joder ¿Cómo me ha quitado tanta vida? Pues te ha quitado tanta vida Porque le llevas una armadura Con defensa de mierda ¿Verdad cómo ahora no te quita tanto? Pero de verdad Los mandobles son como muy lentos En este Zelda Hay veces Como ya pegar Es como No, no Te vas a pegar primero Tú tranquilo Vale, esto Aquí es un poco hueco Pero bueno Nada, esto no Bueno, con Junovo Vuelvemos poco Arregla de una O con esta Imagina, porque Junovo Aquí no parece que Se quiera asomar Perfecto Mira, esa ya me la da asada, tío Es genial Vale, el cofre que tiene Plonk Uhhh Contraatacar con esto Pero es que si Tienes solo 7, tío Si fuera de la guardia real Sí, pero una de estas no A ver, ¿y aquí? Para, para, para Arco real Esto sí que me lo llevo, ¿ves? Esto sí que me lo llevo A ver, igual tengo un arma de mierda Que pilla en el suelo Sí Ahora sí Dame Dame la lanza, va Dame la lanza Que lanza le podemos poner Algo pepino delante Y ya está De momento no le voy a poner nada Me lo voy a quedar así Y ya está Parapapapam Esto tiene algo Trufón viva Vale No me como la cabeza Eso es lo que quería pillar, hombre Ya está Vale, aquí no hay nada más interesante, ¿no? Madre mía Han salido las frambuesas Hasta como Han volado, ¿eh? Han volado, chaval Vale, ya seguir con este de aquí No, este no era Vale, aquí no hay nada más Vamos a ver más para abajo Evidentemente me estoy mirando abajo En el sitio donde haya Donde me pueda apoyar o algo ¿Sabes? Eh... Le pegáis algunos Que yo no tengo nada de pegarle, tío Es que así me ahorro Me ahorro hasta el arco ¿Sabes? Con una tontería Vale, tiene miente Que hay mucho más por ahí abajo Esto es enorme, tío Esto es enorme ¡Qué susto, hijo de perra! La había escuchado Pero no pensé que fuera a bajar así De esa forma, tío Madre, qué susto Cómo ha salido Te quieres relajar, Riyu Por favor ¿Qué hay aquí? Otra lanza real A ver, es mejor que la que tengo O sea... Si me he llevado una lanza real Por lo menos me he llevado una buena ¿Sabes? Bueno, no es mejor No es mejor, no Eh... Voy a tirar el boomerang este de mierda No me gusta Vale, me llevo dos lanzas Ya las mejoraré tranquilamente ¡Hala! ¡Vámonos! Buah, buah Aquí empieza a haber ya mucho camino, eh No sé ni dónde vamos a acabar Aquí ni nada Y aquí tampoco No te creo Amigo 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 Me la querías colar, eh Y aquí más escaleras Pero está rota Pero... Oh, oh, oh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira No puedo No puedo pillarlo, tío Puedo subir así directamente Y se abre o algo No Vamos a hacernos una mini escalera Ahí estamos Pillamos Lo ponemos recto Claro Es que se inclina, tío A ver Hostia, es complicado Mantener esto ahí, eh Vale A ver si así por lo menos llego Jeje ¿Está abierto? No Hostia, es que claro No se ve una mojona, tío Vale Creo que va a ser mejor Si ya pongo recto aquí Me subo ¿No me puedo subir a los barriles, tío? No lo puedo creer Lin, por favor No cuesta tanto Ahí Gracias No Se cae, tío Se cae No puedo Me están cabreando Aquí podría hacer cualquier movida Y moverlo Pero Pero bueno, da igual Eso es tan fácil como yo que sé Volver en otro momento Y hacerlo, tío Eso o Puedo sacarme por aquí Por ejemplo Los planeadores Que tengo un montón, tío Incluso un globo ¿Me puede subir encima Un globo? ¿Me puede moverlo? A ver Vale Me pongo aquí No pasa nada Ahí sí cabe un globo, eh No me toco las narices Voy a sacar un globo Como que me llamo Symphony Amigo Así que no me toco las narices, eh Me dirás que esto no cabe ahí arriba Vamos No cabe, eh Apenas Apenas Ni un poquito Vamos No puedo subir encima del globo Así a lo loco, tío No, pero con los estos Ya está, no pasa nada Pues está el link Tontísimo, oye Pero ¿por qué sigues para adelante? Si yo no he dado para adelante Solo le he dado a saltar, ya Gracias No, no parece que me pueda subir así Vale, pues Vamos a sacar una de estas Qué pesadilla, tío Bueno, me sirve Si mientras me dejes mover esto para arriba Ya está, perfecto Madre, a qué he tenido que liar para hacer esta porquería Y lo peor, ¿sabéis qué es? Que efectivamente es lo que yo pensaba Nos va a llevar al sitio que vimos antes ¿Es el sitio que vimos antes? Sí Sí Pero bueno, mira Por lo menos ya lo he destapado Me quedo tranquilo Ya sé que no me he dejado nada Y tan tranquilo que me voy Vale, vamos para abajo entonces Por lo menos ya me descarto, ¿sabéis? Ya descarto sitios Vale, pero aquí, bueno, sí Cierto para infiltrarte mucho Pero claro, como no sé dónde voy a parar Pues prefiero no ir por ahí, ¿sabéis? Eh, 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 ahí camino ahí Ahí camino ahí Pesaos, ¿qué sois? Me cago en la leche Hostia Oh, gracias Ahora No se muere, ¿eh? Todavía he faltado una hostia Lanza real Vale El ojito de Kisi Ahí estamos Vale, 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 vale Aquí y por aquí Aquí y por aquí Unas espaditas Aquí bien majas Mandoble de soldado Mandoble de viajero Mandoble de soldado Eh, eh, este arco es raro Un arco de madera No habíamos pillado un arco de madera En todo el juego, tío No me lo puedo creer No habíamos pillado un arco de madera En todo el juego, loco Escudo real Gran bloqueo 7 Vámonos Vámonos ¿Qué puedo soltar, tío? Uno de estos No me merece la pena No me merece la pena Porque el más 7 Supongo que es lo que le suma Para tener 62 Por eso tiene Eh, lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Vale, tío Esto baja muchísimo ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta aquí Vale, aquí y por aquí Un para romper Y no vos Te necesito Vale, más para romper Vale, voy a esperar Bueno, sí Vamos a hacerle una flecha La vamos a comer No quiero gastar flecha Ni quiero gastar tampoco mucho El arco que llevo Hostia, con esto no me iba a molestar Ni en pegar, o sea Ya está O sea, es que no me iba a comer más la cabeza ¿Sabes? Hostia, ¿qué simplemente hay de esto? Junovo, ¿por qué te quedas allá atrás? Era un pesado, tío Junovo, de verdad Eres muy útil Pero también eres muy tonto De verdad que te lo digo, eh Vale, aquí hay algo, tío Vale, aquí abajo hay movidita, eh Bomba, no sé ¿Para dónde estoy yendo ya, eh? De hecho, estamos como saliendo del castillo Cosa mía Sí, 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 sí Estamos ya fuera del castillo Vale, pues entonces Teleportamos No, porque no quiero ir para fuera del castillo Como tú comprenderás, ¿sabes? O sea Mi idea es explorar el castillo No irme de él Pero claro, no sé dónde estará No sé, igual está por la parte de arriba, tío Esa que es como un santuario Igual está por ahí alguna entrada Y por ahí encontramos el escudo Yo qué sé No tengo ni idea ¿Miramos o qué? A ver, el santuario está como por aquí, ¿no? El santuario está como por aquí, si no recuerdo mal Eh, no, quiero ver el mapa normal Está justo detrás del castillo, tío No, mis corazones Bueno, no pasa nada No se acaba el mundo Va, un Lizalfo por ahí Es que quiero encontrar el escudo, tío El escudo es guay, ¿sabes? Es el escudo iliano, tío No es cualquier escudo, ¿sabes? ¡La hostia! Será por ahí abajo, quizás Es que hay más abajo Es que es Es una locura este sitio, tío ¿Esta es la biblioteca, tío? ¿O es la biblioteca? Vale, la biblioteca me acuerdo Que había librerías que podíamos mover Sí, 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 sí Sí, sí Y creo que por aquí sí que se puede llegar al sitio del escudo, ¿eh? Esta es la habitación del rey, ¿verdad? Sí, es la habitación del rey, tío Botas de la Guardia Real ¡Vamos! ¡Vamos! Espada Real Aquí me acuerdo que había un diario del rey En el Breast of the Wild, tío Nah, está todo hecho polvo, tío Uf, es la misma canción que en el Breast of the Wild Pero muchísimo más creepy, tío ¡Uf! ¡Qué temazo, loco! Mandoble de caballero Está lleno de cofres esto, ¿eh? Está llenísimo de cofres Roca dracónica de Elden Es que viene con una potencia demoledora También es capaz de producir llamas ¡Hola! O sea que los otros también tienen rocas de estas Si nos montamos encima Porque es como la que tiene el dragón blanco Pero de Elden O sea, y los demás también tendrán una de rayos Una de... Hostia, pues se lo pondremos a la espada maestra A ver qué hace Vale, aquí por aquí El santuario Hay algo aquí abajo Yo hice una cosa medio inteligente, ¿sabes? Voy a bajar más A ver qué encuentro por aquí Mirando alrededor Y si no encuentro nada Este era el sitio Este era el sitio Este era... No exactamente Esto no estaba aquí antes Suena... Suena como si hubiera un... Un santuario por aquí en algún lado Eh... No hay turbinas Suena como si hubiera un santuario por aquí cerca Eh... Ahí estamos Vale, esto no nos sirve para mucho Porque estoy viendo que esto... El rail se acaba ahí No, el rail sigue Entonces sí que quiero ponerlo Voy a sacar yo en la turbina por mi lado Y ya está Pero... No sé... Bueno, sí, la pongo arriba No pasa nada Espero que no se choque con ninguna pared O alguna movida así rara Eh... Ahora entenderéis por qué lo digo Bueno, igual la puedo enganchar aquí, ¿no? Sí Vale, 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 vale ¡Vámonos! Creo que se ha quedado enganchado con lo de abajo, ¿verdad? Yo creo que sí Que se había quedado enganchado algo Sí Vale, vale, vale Vámonos de aquí Vale, ¿a dónde vamos por aquí, tío? Ya está Esto es lo único que podemos hacer Pues... Sinceramente esperaba más Sinceramente esperaba más O sea, aquí... Esto ya está Esto es... Esto es lo que hay aquí abajo Bueno, hay un cofre, vale, vale Hay que ir en el cofre Pero no era este el sitio que yo decía, tío Es que como hay tantas puertas Estas tan parecidas Pero bueno, lo bueno que es Que hemos puesto El teleport Entonces yo ahora hago así ¡Vámonos! Ya está Y ya puedo seguir explorando Ahora quito usted por de aquí O directamente me vuelvo a tirar Y busco otra gruta Y ya está Que no tiene más Es que es así de sencillo, tío Pero es que, claro Como ahora está todo tan dividido En zonas así como rotas Pues yo juraría que estaba como En una cueva que había como abajo a la izquierda, ¿no? O sea, si no recuerdo mal Era como aquí Todavía caería un montón de plantas Tiene que ser A ver si por el mapa puedo sacar más o menos como era Puede ser esto Pero yo me acuerdo que era, mira Me acuerdo que era Como por aquí Había como un Muelle O algo así, tío Vale, esto se ha vuelto a recolocar en su sitio Vale, quitamos de aquí el teleporte este Sí, está Y ya luego lo podemos poner a otro lado Y ya está En el problema, tío Vale, vamos a ver esto de aquí Vamos a ver toda la biblioteca No sé si lo hicimos Esto es lo de... Bueno El escudo este no lo hemos pillado, ¿no? Escudo real Me da igual Nada Vale Sale una marca aquí de algo rosa ¿Lo veis? ¿Será que es como algo rosa? O sea, lo estoy viendo en el mapa esto de aquí No sé qué es Vale, ¿por aquí dónde vamos? Vale, vamos a afuera, ¿no? Voy a seguir por aquí, tío Voy a seguir por aquí Paso de vuestra cara Sois muchos Sois demasiados Entretenedos ahí con Junovo No pasa nada Uy, un cofrecito Yo me he tirado un poco así a lo loco, pero... Pero ese cofre se pilla Mandoble real No, no, me hace falta ahora No, queremos mandobles Stop Stop mandobles, por favor Y aquí una bajadita ¿Hay algo? ¿Se da ahí abajo, tío? Ey, eso se va a romper Escudo liza al reforzado Bueno, está bueno No lo habíamos tenido nunca A ver, por aquí Voy a poner la marca aquí Vamos a ver por aquí abajo ¿Qué hay? Tendría que ser más abajo, creo yo A ver, que igual no está en el mismo lado Que ahora está en a saber dónde ¿Sabes? Hay un cofre ahí ¿Se da por aquí, quizás? Es que no Eh, 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 eh Eh, ojo, cuidado Esto es un colo que lo sabemos todos Esto es un colo que lo sabemos Es aquí Es aquí, creo Creo que era aquí donde estaba, ¿no? ¡Najaja! Vale, vale, vale Puede que fuera aquí, tío Era por aquí donde estaba, tío Mandóle el viajero Me suena que estaba por aquí Como en un cofre, quizás O algo No me acuerdo, tío No me acuerdo Es que no Que no sé si está en el mismo lado, ¿no? También te lo digo, pero ¡Hostia, puta! Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba, ¿ves? Vale, si está moviendo esto Es porque está moviendo por buen camino, ¿eh? Que rabia cuando pasan por al lado de las manos, tío Vale, ven aquí Ganon No, no, no A por ti voy con todo, loco A por ti voy con todo Venga, fantasmita, ven aquí Hostia, con lanza Bueno, la lanza lo bueno que tiene Es que sepa dónde va a pegar Porque las lanzas Casi siempre pegan de frente, ¿sabes? Madre mía Que poco me va a durar Ganon Venga, para tu casa, anda Campeón Lanza de aura maligna Creo que nunca hemos tenido Una lanza de estas, ¿no? Creo que nunca hemos tenido Una lanza de estas de... De aura maligna A ver cómo es O sea, quiero decir Tiene alguna movida rara Pues sí que la hemos tenido que tener Porque si no, infligo un daño gradual Soportador Vale, es como lo otro Vale, vale Me habéis dicho mucho Que si le pongo un palo Delante Ya no me quita... No me quita vida O sea, si lo combino con un palo Ya no me quita vida Es como, ¿what? ¿En serio? Eso funciona, de verdad Eso... Eso funciona así, en serio Yo jugaría que era aquí Pero no me acuerdo Si salía sin más o... Relaja con el viento Que me estaba perdiendo nervioso Con el ruido, tío No me acuerdo cómo era, tío Huele feo esto, ¿eh? No, es que huele, vamos Huele exagerado De hecho, me acuerdo Que aquí salía un cofre también En el Brejo de Wild Lo que no me acuerdo Es que tenía Una espada, tendría O yo que sé ¡Vamos! ¡Vamos! Scudia 90, chaval Vale, muy bien Lo siento por el escudo Me gusta mucho, pero Te voy a soltar, amigo Acompañado de leyenda Del héroe que lo portaba Superan defensa y resistencia A cualquier otro ¡Vamos! Chicos Esto no Te tienes que poner la espada Meta, si no No eres Link Ni eres nada Ahora sí Ahora sí Somos Link, gente ¡Qué bueno, chaval! ¡Wow! Genial 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 Genialísimo ¿Pues sabéis qué os digo? ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a ir a por la celda esa A ver qué me dices ahí Ya investigaremos el resto del castillo Tranquilamente Yo quería encontrar el escudo ¿Sabes? Y me acordaba que estaba Más o menos por ahí abajo Por ese embarcadero Pero creo que en la original Había como un embarcadero Y la gruta esa hacia adentro Porque claro Yo he encontrado la gruta sin más Así que guay 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 Qué chulo, tío Cómo me mola Que sea el mismo escenario Pero con algunas cositas cambiadas Porque claro Está roto en pedazos ¿No? Vale, tenemos que ir aquí Pues vamos directamente aquí Y listo Uh, escudo de la guardia Lo que pasa es que tiene una resistencia De mierda ¿Sabes? ¿Puedo coger este cofre Sin enfrentarme a ella ni nada? Por la cara, eh Es una mierda Pero por la cara Nada por aquí ¿Qué hay aquí? Vale Vamos a ver qué pasa aquí Era obvio que no era ella Si lo sabíamos todos Vamos Para sorpresa de nadie Ojo, cuidado, eh ¡Ay! Me cago en la hostia, colega ¡Qué susto! Perros ¿Cómo ha de eso? Va, la espada maestra Se va a romper de aquí a nada, tío Bueno, pues se rompió No pasa nada Tenemos más armas No pasa absolutamente nada Ah, que hay otro pingaos de esto ¿A quién vas a pegar tú? Hombre, que te reviento la cara Qué poco va a durar la horda de monstruos ¡Madre mía! Ya está Se acabó la horda de monstruos Suéltame a tomar porque Y ahí Pon flechita Y de todo Vale, vale, vale ¿Y ahora? Se dio como por aquí, ¿no? No, se va por la otra puerta Más bien Algo me dice que me ha llevado hasta el trono, ¿eh? De hecho Ya no está en ningún lado ¿Me sabe marcar la misión o algo? No Si me pongo aquí arriba igual sí, ¿no? Y aquí ¿Dónde me está marcando ahora? Creo que es la sala del trono, ¿no? Sinceramente No sé dónde me está marcando Porque no veo nada Eh... No sé dónde se ha ido, gente Voy a subirme aquí Es que no sé para dónde se ha ido O sea, me han sido los enemigos Como, bueno, pues ya está Te has cargado los enemigos Muy bien ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde vas? Porque ahí no había camino Solo había boquetes, ¿no? Solo había boquetes y poco más Lo bueno es que, bueno Cuando hemos puesto el teleporte aquí No pasa nada O sea, estaba ahí Pero ya... Ya no está Lo que no sé dónde se ha ido, tío Porque no se ha marcado ninguna zona del mapa Ni nada No No Y no Me cago, me voy por ahí a los random A mi rollo, ¿o qué? Voy a entrar a la sala del trono, tío A ver si es ahí Es que se ha desaparecido sin más Supongo que nos harán movernos por el castillo Buscándola por todos lados o algo Seguramente Vale Pam, 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 pam Vale Nada Por aquí me dijiste que había un montón de armas tochas, tío Tengo que mirarlo Me dijiste que subiendo como por aquí Estaban tiradas por el suelo No sé qué movida Escudo de la guardia No, no me interesa Espada de la guardia Libra un gran poder de tutor Al romperse No me interesa Me dijiste que lo bueno era el mandoble Porque tiene una habilidad No sé qué historias ¿Esto qué es? Vale Aquí no harán potencia de ataque Cuando está a punto de romperse Esto es Esto es Esto es Pero que suelto, tío Tengo muy buenas armas Pues esta mierda, por ejemplo Y creo que el mandoble es igual En plan de que cuando está a punto de romperse Madre mía, la música que pasaba, tío La música que pasaba Es esto, ¿no? 32 Aquí no harán potencia de ataque Cuando está a punto de romperse Vale, 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 vale Eh... Vamos a soltar Vamos a soltar Esto, sí A ver, tiene 32 Aquí no podemos pegarle a nada Bueno, la puedo romper así Quiero ver a cuánto cambia De 32 a cuánto pasa No debería durar mucho más Que estas armadas tienen una duración de mierda Uy, pues sí que están durando, ¿sí? Ahí A 64 Y si yo ahora le mezclo un objeto Le voy a poner... Tengo el hueso de moldora todavía, tío Tengo el hueso de moldora, ¿qué? Uh, uh Mandíbula de moldora Conmigo que no me apotencia de ataque Hueso grande Vale, eh... ¿Por qué no puedo...? Ahora Me he quedado todo rayado, digo ¿Por qué no me deja cogerlo? Vale, se queda en 64 O sea, tendré que gastarla A ver ¿A cuánto se queda? ¿Qué estáis diciendo? ¿Por qué la gastas? Ya sabéis por qué la gasto ¿Por qué la vamos a usar con algún centaleón? ¿Quieres por qué? Porque cuando te montas en el centaleón No gastas durabilidad ¡128! O sea, este va a ser el arma que vamos a usar Para montarlo encima del centaleón Nos montamos Nos ponemos estos Pa, 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 pa Y los reventamos, chaval Los reventamos Loco Vale, pues me la dejo así No quiero tocarla ya Dale ahí No toques ese arma Hostia, que locura, tío Arco de la guardia De estar con su elevada carencia Y paro Aunque La resistencia caquita, ¿no? Vale, podemos soltar algún arco pocho Tengo que tener algún arco Mira, el arco boco este Ya le pueden dar el arco boco, ¿sabes? Vale, pues no tengo ni idea Donde salieron celdas, chicos Se ha desaparecido Y ya no sé dónde está Literalmente ya no sé dónde está Tenemos que ir buscándola En plan de Ah, apáñatela, ¿sabes? Uf, cómo está esto, chaval Está lleno de mierda, ¿eh? Madre mía Que claro, no sé dónde se habrá ido, tío No tengo ni idea Dónde se habrá ido Yo creo que va a hacer eso Vamos a tener que estar dando vueltas En plan de Ah Busca, amigo Busca Porque no me sale la marca aquí del teleport Ahora Me queda todo rayado, digo Como posible Pero es que aquí no hay nada O sea, aquí hay El cofre este de mierda Este boquete aquí Y este boquete aquí Ya está, esto es lo que hay Tendría que tirar aquí o algo Yo qué sé Igual está aquí dentro, tío A ver, está cerrado Igual está ahí dentro, ¿eh? Y nos pone otra trampita de esas Miramos o que no Porque esto ya está fuera del castillo Claro, esta es ¿Esto dónde está el capitán ese, tío? Pues, chicos Supongo que tendremos que dar vueltas por el castillo Y buscarlo o algo por el estilo Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente vídeo lo comprobamos Vamos buscando por el camino a ver que lo encontramos Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!